Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Sinceramente pienso que en un día como hoy, pues todos tendríamos que estar celebrando la victoria de Argentina en el Mundial de Fútbol. Yo no soy futbolero, no soy muy fanático del fútbol, pero debo reconocer que ayer me alegré de la victoria de un país hermano. Y en lugar de eso, los medios de comunicación llevan un par de días ya lanzando noticias un poco alarmantes, o excesivamente alarmantes en algunos casos sobre una nueva enfermedad, una nueva pandemia que ahora le ha tocado al pobre camello ser el responsable. De ahí que se le llame el virus del camello, la enfermedad del virus del camello. En este vídeo, pues, os voy a explicar en qué consiste esta enfermedad, que no deja de ser una expresión más del coronavirus, la gravedad o no que tiene y los casos o no que han habido. De cualquier manera, si me dejo alguna cosa, toda la información referente a esta nueva problemática, según la prensa, os la dejaré resumida en un artículo de la revista científica El Sevier, una revista donde se escriben muchos científicos, sobre todo, que hablan castellano, y al ser en castellano, os quedará todavía más claro si alguna duda en este vídeo os dejo todavía. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. El virus del camello no es más que una expresión o un tipo de coronavirus que afecta en concreto a los camellos. Se le conoce técnicamente como el virus MERS-COP. Las siglas MERS significan en inglés Middle East Syndrome Respiratory, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, vamos, para que lo tengáis claro. Y se le llama así porque donde primero apareció fue en Arabia Saudita, en el año 2012. Haceros idea ya que estamos hablando de una enfermedad de la cual tenemos muchísima información desde hace ya más de 10 años. No es nada novedoso, no es nada que haya aparecido de golpe, nada por el estilo. Es decir, es una enfermedad hasta cierto punto bastante conocida. Aunque os tengo que decir una cosa, el camello no es más que un vector de la enfermedad. El virus originalmente sabemos ya a día de hoy que procede de los murciélagos. Y es muy curioso porque se vio que esta enfermedad se manifestaba en los camellos básicamente en los meses de marzo-abril. Marzo-abril es la época donde los murciélagos dejan de estar hibernando, salen al exterior, empiezan a comer en cantidad, defecan y demás. Y esto sobre todo se da en zonas, salen a comer y alimentarse, en zonas de palmerales, etcétera, donde hay muchos camellos. Se supone que vía heces y demás los camellos se hayan podido contaminar. ¿Qué sintomatología da en los camellos? Pues en los camellos la sintomatología es muy inaparente. Camellos que tienen un poco de fiebre, un poco de síntoma respiratorio, tos y poco más o menos. No hay ni mortalidades elevadas ni nada por el estilo. Así que es cierto que luego se ha visto que del camello puede producirse el contagio a humanos. Y este contagio a humanos también es muy curioso, también es francamente muy curioso, porque se ha intentado ver si las personas que, por ejemplo, en Arabia, en Catar, en todos los países del Golfo, pues conviven con camellos, en el Golfo sobre todo, en Arabia, Catar, Abu Dhabi, todos estos países, hay mucha tradición de, por ejemplo, carreras de camellos. Y se quería ver, o se quiso ver, si los cuidadores de estos animales tenían mayor presencia de este virus. Cosa que hasta la fecha no se ha podido corroborar exactamente. Sí que se ha visto que la enfermedad, no sabemos muy bien cómo, pasa del camello al humano, y sí que sabemos también, valora la redundancia, de que el contagio entre humanos es extremadamente difícil. No es nada fácil. En esto se va a diferenciar y mucho del virus corona, que conocemos ya tradicionalmente, por desgracia, con todas sus variantes, el Omicron, el Delta, todos estos. El virus se va a transmitir básicamente porque haya un contacto muy, muy estrecho, muy íntimo, entre una persona padecedora de la enfermedad y una persona sana. De hecho, aunque la mortalidad es elevada, los casos de mortalidad, los pondremos aquí también en la descripción del vídeo, pues han sido llamativos, llegando a casi al 35%, sobre todo en los primeros brotes que se dieron. Hubo un brote, por ejemplo, en Corea del Sur, en el año 2014, donde de cuarenta y pico personas afectadas, creo que fueron cuarenta y una, pues cuatro personas fallecieron. Bueno, estamos hablando de una época donde no se tenía tanto conocimiento sobre este tipo de enfermedades corona en humanos y no se tomaron, al parecer, las medidas profilácticas adecuadas. Han habido también brotes en Estados Unidos, han habido también casos en Francia, casos en Italia, en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que a día de hoy, en este Mundial de Fútbol, ha habido un grupo de jugadores de la selección francesa de fútbol que, aparentemente, han tenido un brote de virus corona, como el que hemos tenido la gran mayoría de todos. Pero, os tengo que decir que todavía, a día de hoy, día 19 de diciembre, no se ha podido justificar y corroborar que este virus corona que haya afectado a los jugadores de la selección francesa de fútbol proceda del virus del camello. Esto todavía no se ha podido demostrar. En caso de que se demostrase, pues, la sintomatología que va a dar esta enfermedad, pues, es muy parecida a la del virus corona habitual, es decir, fiebre, malestar general, toses... Sí que es cierto que, en casos muy avanzados, parece ser que las personas tienen incluso una tos muy agresiva, muy abundante, incluso con sangre, porque realizan mucho esfuerzo al toser, y todo lo demás es exactamente igual que en la enfermedad COVID. Es decir, no hay un tratamiento específico para ella, y, lógicamente, por desgracia, no tenemos vacuna. Pero vuelvo a decir, se ha visto, por ejemplo, y quiero que os quede completamente claro, que tú has viajado en un avión con personas contaminadas con esta enfermedad y no te ha pasado absolutamente nada. Por ejemplo, este caso que os he contado de Corea del Sur es un caso muy curioso porque se produjo este contagio más importante de la enfermedad porque se vio que en el hospital hubo un fallo eléctrico que, durante una serie de horas, pues, interrumpió la ventilación del centro hospitalario, con lo cual, al no recircular el aire, no hacerse una extracción, pues, parece ser que hubo mayor presencia del virus, el virus no se eliminaba, y aquello, pues, personas que no tomaban muchas medidas profilácticas, aire que no se renovaba, etcétera, etcétera, favoreció este contacto tan íntimo de la enfermedad. Por lo tanto, y como resumen, a día de hoy, la enfermedad puede ser grave, nadie dice lo contrario, pero, seamos conscientes, la transmisión de la misma entre humanos es extremadamente difícil, no tiene nada que ver con el virus corona habitual, nada. El virus corona se transmite, pues, por vía aerosol, relativamente fácil, de una persona a otra, etcétera, etcétera. Pero ya es una enfermedad que conocemos, tenemos vacuna, tenemos ya ciertos tratamientos, tratamientos que seguramente, aunque no está demostrado, puedan servir también para este tipo de virus, es decir, habrá que probar que retrovirales del virus corona, que ya conocemos, pueden servir para este virus corona, y, teniendo esto claro, pues, no es necesario, creo yo, alarmar tanto a la población. No es necesario, no es necesario. Yo creo que estamos cometiendo el error este de la fábula de Pedro y el lobo, esto de que vas avisando muchas veces de que venga el lobo, cuando no son verdaderamente auténticos lobos, y el día que de verdad nos tengamos que enfrentar a un auténtico lobo, pues, la población no va a prestar atención a los mensajes que desde la administración se deberían transmitir. Porque ahora estamos viendo que, desde la propia administración, desde los medios de comunicación, se quiere dar la idea de que el problema se nos puede ir de las manos, que es grave, que veas a ver, que, etcétera, etcétera, calma, calma, vuelvo a decir, mucha calma, no cometamos tantos errores, ¿de acuerdo? Nada más, esto es lo que os quería comentar, y antes de despedirme, os recomiendo alguno de estos vídeos del nuevo canal que hemos sacado sobre alimentación humana y enfermedades asociadas, que creo que pueden ser de mucha utilidad para todos vosotros, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias, y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao. Chao.